Cuidado, cuidado Vale Buah, qué malo, tío Bueno, estaban ahí yo, tío Hay otro más, ¿lo has visto? Sí, hay otro, sí Sí, viene gente Sí, pero a fondo, donde el Ellie Eso Ah, vale Por aquí no Nos podemos separar, si queréis Voy a la otra casa Yo voy aquí Ok, cogí un control a todos sin querer, pero bueno Qué buena No es la corona, así que es mejor Ellie, Ellie, Ellie Revienta No lo veo, no lo veo Mierda, yo tampoco, loco Le está recogiendo, le está recogiendo Blanco Blanco también Vamos a la tienda, bro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, sí, sí, sí ¿Ha pedido caja detrás? Sí No, dentro, dentro No, detrás, detrás Rotor de Ellie Rotor de Ellie Va, tío Va, tío Va, tío Va, tío Los tres Conte Qué buena Nada, solo para rematar Sí Sí, nos han dejado sus almas Sí, nos han dejado sus almas Hombre, buena gente Ah, no, no No, solo uno Solo uno, solo uno La dejó, la pudo coger Sí, sí Marca, si puedes Marca, si puedes Marca Pues nada, se mataron entre ellos Esto Joder, este lo has encontrado Qué gratis Sí, totalmente Me lanzo a tres Tengo un tío Por aquí No, a un tiro A un puto tiro, pero Buah Ese no es el El Bonti, tío Espérate, Adri Sí, voy contigo Bueno, Feli Estoy yendo contigo Tengo aquí Voy, voy, voy Estoy llegando Están poniendo placa las dos Están full placa ya Vale Tienen que mover Stun, Stun ahí, eh Stun Venga, hombre Venga No llega Uf Aquí a uno Cuidado, cuidado Vale Buah, qué malo por este Bueno, estaban ahí yo, tío Hay otro más, lo has visto Sí, hay otro, sí Me tomó el tiempo para calcularlo Hombre Es que Es que Eso son los demandos, bro Los demandos son los que tienen la asistencia apuntado Que lo hacen en 5 segundos Yo compro UAB y Adri Comprate La caja Yo compro la caja Y te dejo dinero para auto Toma Tiro UAB Mira, hay uno Aquí hay gente ya Espera, que aquí el techo Yo cubro, yo cubro, yo cubro Tú coges las armas, sale Vale, es verdad, verdad Loool Bueno, está bien No, sí, sí, se pilla bien ¿Están cruzando o qué? Ni idea No, no hay coche No, por atrás, por faltarme Atrás mío, Feli Por faltarme Muerto, 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 muerto Bueno Están apuntando de... De ahí Están disparando Hijo de su madre De enfrente, eh Espérate, no te lo puedo marcar Aquí, la derecha De aquí Sí Eh... La derecha delante Joder Será que hay al de adelante? Ah, tío, el de adelante Buena ¿Te lo remato? Sí, puede, sí Gracias Rematado Coche derecha Coche, sí Sí Sí, mira No, no, lo digo para... Para saber si... Los ven a ustedes Mira aquí Mira No le veo Ni yo A la vista No le veo Un árbol de campeón, ¿verdad? A la vista Madre mía Buah, todo lo que hay en zona Mira a esta peña Yo me iría al Lumber de una vez Vamos, vamos, zona Mira, derecha Vamos a cortar los de derecha Mira, derecha Vamos a cortar los de derecha ¿Tres balas de AR? Eh... No, bro, yo uso doble AR y más bien no tengo No hay gente, hay que quitar el lag, dos B, sigue Uno por detrás, uff, me la batido ¿De dónde está batido? De más a la derecha Aquí a uno El franco, no lo veo, eh No sé si lo habéis matado vosotros Ni idea ¿Estaba por aquí, a través mío? Estaba, creo que me ha disparado de por ahí, o más lejos Lo veo, lo veo, lo veo, naranja Una caseta aquí Lo veo, sí, ya lo veo Roto, roto, roto Te lo da mato Voy detrás Vale, confirmada No me disparan, no sé dónde Tiro caja de money, que no tengo sin Yo tengo también aquí, ya Os dejo aquí Gente al frente A ti No Buena Joder, macho, ¿cómo los veis, tío? Por detrás ¿Dónde vamos, atrás? ¿Aquí, tío? No lo veo Vale, otro cayendo detrás de la montaña Lo acabo de ver Vale Tío, puto sol, eh No veo a nadie Ya ves Te acabo de coger la corona Tira, ese es el nuevo volte Joder, hermano Pobrecillo 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 Exterminado Vamos a zona, vamos a zona Sí, yo voy por derecha Bueno, no sé si por derecha sea donde Se puede subir por ahí, ¿no? Sí, pero atrás del todo Es atrás del todo que se va Cuatro cajas Lol ¿Dónde? Ah, vale Hostia Tenemos gente por la ciudad, eh Hostia, guau ¿Habéis visto eso que hicieron Que tiraron no sé cuántas cajas? Sí, doscientas o algo así, ¿no? No sé cuántas tiraron No, mil cajas Con los... No sé qué ojo ahí... En coma Todo bogeado El juego no lo entendía Qué pasaba Ok, una caja acaba de desaparecer ¡Venga, entra al frente! ¿Está aquí? A ti, uno ¿Dónde? Ahí viene Buena Uff Cuidamos por vuestra espalda, eh Con vuestra espalda, chavales Sí, sí ¿Vas de derecha? ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Derecha o qué? Aquí va uno ¿Vas ante tuyo? ¿Undo? No hay 18, es nada, eh No habéis hecho a la partida, tío Y 5.000 de daño como tú Madre mía ¿Me han quitado eso? ¿Me han quitado eso? No 9 9 Cabrón Está bien, está bien Me gusta la partida ¿En qué? ¿En qué? ¡Suscríbete! ¿Aprende está bien? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué?